Y lo voy a maldecir, eso es un maldito negocio, en el nombre de la fe, en el nombre de Dios. Yo estoy diciendo que estos son dos gángsters, y que esos dos, en nombre de la fe y en nombre de Dios, tienen lo que tienen. Una vez más, agarrados de la fe, y gracias al Señor y todo lo demás, hacen lo que ellos saben que va a pasar, que programistas como este, como los medios, los van a promocionar. Es una vaina de doble moral y de doble vía. Ellos tiran una chinita, o tiran una información, a ver cómo les va estos programas y los medios lo ponen, la gente viene a criticar, pero lo que la chava ahí viene, ya ha sonado tanto, que tienen los patrocinadores para hacer lo que ellos quieran. Claro. Tienen la maqueta ya. Esto es así. Los pastores, Marcos, Yaroide, mis amigos, que me ha quedado mal. En nombre de Dios, me ha quedado mal, porque él fue que públicamente me invitó a su casa, un chivo y una cosa, y no se ha podido, nunca ni siquiera me ha comunicado. ¿Qué usó ahí? La demagogia, el populismo, la rastrería que usamos todos nosotros, que somos los mundanos. Ellos dos están mostrando en 3D, en 3D, cómo será su nueva iglesia. Ay Dios mío, los pastores, Marcos, Yaroide y Laura Cárdenes, compartieron en varias imágenes, a través de sus redes sociales, de cómo sería la nueva iglesia, la cual llamarán, oigan bien, escuchen. Cielos abiertos. La pareja de esposos mostraron dos imágenes, donde se observan las instalaciones arquitectónicas, y desde ya pusieron todo en mano de Dios, para que sea hecho en nombre de Jesús. Un arduo trabajo y a la vez gratificante para la casa, que será llena de almas, y de la gloria de Dios, terminó el post. Amén, amén. Ay, pero eso está precioso. Eso está precioso. Eso está espectacular. Yo vuelvo a decir lo mismo, y en mi misma posición, ellos pueden estar haciendo eso de manera legal, y qué bueno, y perfecto, pero a mí, yo estoy hablando de mí, a mí me enseñaron que Dios, que la palabra, no importa la religión, es otra cosa, no la opulencia, no los templos, qué sé yo qué. Entonces, es una vaina como tan chocante. Lo primero es su estilo de vida, que pueden y tienen el derecho, porque lo que no está permitido. Y ellos no obligan a nadie. Está permitido, no obligan a nadie. Bueno, sí, porque están utilizando la fe y la palabra de Dios ante gente que es ciega con la palabra de Dios, y entonces, al final, no me hable de negocios y de cantante, que toda su bonanza de ellos no es verdad, que solamente con eso, yo lo cuestiono públicamente. Tengo el derecho, porque también como dominicano, me lastima y me molesta que mucha gente, en nombre de la fe, en nombre de Dios, vaya a lamber en los pies a estos dos cualquiera, igual que todos nosotros, y que encima, su iglesia, con esa opulencia, tiene que haber, yo no sé, en la Biblia seguro no prohíbe ese tipo de cosas, o su Biblia, o su Dios, o su fe, pero sí estoy muy seguro que por algún lado tiene que hablar de este mismo tipo de cosas, de los templos, de las paredes, el mismo lemita, de los cuadros, de los santos, ese tipo de cosas, y entonces, un poquito chocante, tienen el derecho, no estoy ni siquiera haciendo doble moral. Eso tiene que ser para Dios, hasta para tú, tú te vistes. En nombre de la fe. Ok, Wilson, para cuando tú vas a una fiesta, ¿qué tú haces? Tú te vistes con tu mejor ropa, te pones tu mejor perfume, tratas de andar lo mejor posible todo el tiempo. Pero yo soy un rastrero sin ni uno, un bultero de las redes, un mundano. Ellos dos son supuestamente los representantes de Dios. Pero mira, al final, cuando usted va a adorar, cuando usted va a disfrutar, cuando usted quiere ver de la mejor manera a alguien a quien tú admiras y veneras de algún modo, en este caso a Dios, hay gente que venera a un artista y para ver a un artista se pone bonito. Entonces, si ellos, para ver a Dios o para adorar a Dios, quieren ponerse bonito y quieren lo mejor, el mejor lugar para Dios, pues se puede, ¿por qué no? Ajá, tú lo acabas de decir, ellos, si quisieran, para ellos, pero adivina quién va a pagar todo eso. Los felicitaciones. Pero te voy a decir algo, ellos no son los únicos. Voy en jet privado, en nombre de Dios, para ir rápido a la fe. Pero Wilson, Wilson, primero mira, el tema de religión es un tema bastante amplio. En Estados Unidos, por ponerte Estados Unidos, pero en otros países, hay gente que hace lo mismo que ellos, ellos no son los primeros. Multimillonarios que tienen jet, que tienen de todo, con la filosofía de Dios, de lo que usted quiera, de la religión, que yo los respeto, porque ellos no obligan a nadie. No te ponen una pistola, es una decisión de ellos. Yo no los conozco personalmente, por eso no hablo de juicios de valores. Si está mal o está bien, no lo sé. Ahora, aquí hay una iglesia en Santo Domingo carísima. Y aquí en Santiago. Y aquí en Santiago. Y aquí hay varias. Ah, y aquí también. Aquí hay varios. Y nadie dice nada. Eso es costumbre. En esos templos, eso es costumbre. Eso es normal. Eso no es costumbre. Y ella es una empresaria también. Eso es, y lo voy a maldecir. Eso es un maldito negocio. En el nombre de la fe, en el nombre de Dios. Tú no puedes generalizar, mi amor, por eso. Porque al final, es verdad, hay mucha gente que utiliza la fe. Ahora bien, Wilson, ellos lo que están haciendo con esto es proyectando. Ellos han hecho un diseño, pero no quiere decir que ya ellos tengan todo ese capital. Van a buscar sponsor. Al igual que tú, con tu proyecto, tú haces lo que tú quieras. Tú lo visualizas. Eso es lo que ellos están haciendo. Ellos dicen, mira, este es el templo que yo quiero. Y de ahora en adelante comienzan a buscar las almas que hay que salvar. Y esas almas para salvarse dan su diezmo. Bueno, pero no le ponen una pistola, cada quien va a su cuarto. Y ahí entonces nace ese templo grandilocuente, magnífico de cielos abiertos. Yo estoy de acuerdo con usted. Los retuiteo contigo también, contigo incluso con ellos. Ay, yo me la encuentro bella a ella. Me encantan. Porque además están en su derecho. Yo estoy de acuerdo con todo lo que quieran decir. Ellos no están haciendo nadie legal. Yo lo que estoy diciendo es que a mí, a Wilson, muy personal, me enseñaron que la fe, que la palabra era otra cosa. No este despilfarre, no este maquillaje, no todo estos votos. Como dos rastreros cualquiera. Hay que andar feo en la calle, obligado. Hay que andar con una falta hasta aquí y con una vaina hasta aquí arriba. Y una vaina hasta aquí. Porque yo creo en Dios. Porque yo tenga dinero y sea millonaria. Eso no quiere decir que yo no pueda ayudar al prójimo, que no pueda ir a barrer, que no pueda hacer esto con mis tacos. No, cada quien hace su estilo de vida. Es que yo estoy de acuerdo con ustedes. Por entonces yo necesito que ustedes me digan, ah, pues es tu posición de barrancate. Yo estoy diciendo que esos son dos gángsters y que esos dos en nombre de la fe y en nombre de Dios tienen lo que tienen y hacen lo que hacen y que a mí me enseñaron que la fe y que Dios no era eso. Que Dios es amor sin toda esa opulencia y que no lo pienso yo solo. Pero no todos los comunicadores tienen dos granos de que venía un micrófono a enfrentar las cosas como son y la gente tampoco, que son cualquiera, no le van a hacer caso. Yo estoy hablando de mi posición contra el negocio de esos dos. ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntese! Bueno, ellos no están siendo nadie ilegal. Yo sé cómo me voy a arrepentir. Y no están obligando a nadie. Como se arrepintió Anuel. ¡Suscríbete!